Aunque tú no lo creas, yo hoy, a día de hoy, estoy aquí gracias a ti Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos al día número 79, dando la vuelta al mundo en 85 días Ya solo nos quedaría un día si no hubiésemos fallado aquel día, pero bueno, yo sé que a vosotros os gusta Y si a vosotros os gusta, yo feliz, aunque esté a punto de fallecer, supongo Bueno, ¿dónde está Splex ahora mismo? Si visteis el vlog de ayer sabréis que estamos en Barcelona Si veis esto, vale, viendo esto de aquí, es efectivamente la casa de Paconi Y si no os dais cuenta por los adornos, os daréis cuenta por los gatos sin pelo Sí, sí, ¿te acuerdas cuando eras un gato sin pelo? Bueno, tú sigues siéndolo Sí, te toco y eres como un humano con piel Hola, hola, sí, ¿te gusta este parque para gatitos? Sí, ¿funciona el parque para gatitos? Oh, ha llegado el otro gato sin pelo Hola, tú tienes manchas y él no Uno está manchado y el otro no está manchado La casa de Paconi, ¿no? Alguien se esperaba que no iba a ser así Con 200 libros, figuras de coleccionismo, maquinitas, limpiadores de aire Cualquier tipo de cosa que creas que puedes poner en un setup, Paconi lo tiene En fin, bueno, no sé qué es cada cosa, o sea, si alguien me explica por qué Paconi tiene, yo que sé Esto de aquí, premio de film de Tetuán, o sea, School Film Festival Tetuán Paconi, ¿qué es esto? Paconi es como que ha tenido 200 vidas Yo creo que el premio de Tetuán se lo ha comprado a un niño por 100 pagos Y dijo, le gustó, pon palo, cheta Y de hecho, mira lo guapo Espérate, espérate He encontrado todas las colones Y encima sin abrir, es que se ha comprado como dos de cada uno Me las llevo y no se entera, en plan, yo que es una locura, es todo el paraíso Bueno, Paconi tiene hasta gorras de café Coffee Farm, Hawái Y es que efectivamente, ¿qué está haciendo Paconi ahora por la mañana para los chavales? Un poquito de café Ahí está, Paconi que le dio el brote igual que las colonias Y se compró 200 máquinas de café Pero bueno Me he hecho los cursos y todo, soy barista ya Si queréis contratar el mejor café de Barcelona Aquí está, bueno, mide la temperatura, pesa todo Yo no entiendo nada, ¿vale? Tú vas a una cafetería con Paconi Él prueba un café y dice Todo este café lo han tenido como dos segundos más En la cosa que se calienta En fin Ojo, Paconi, la nevera que la tiene repletita de países, ¿eh? Colombia Uf, Colombia Paconi, ¿te fuiste sin nosotros a Colombia? Estuve en Medellín, sí ¿Se fue sin nosotros a Colombia? Me habito vacaciones de guay ¿Cómo vive Paconi? ¿Cómo vive Paconi? ¿Perú? ¿Has estado en Perú? No Ah No, ahí en Perú, no Ah, no, esto es Orizaba Ah, esto es México Es el viaje que hicimos a Orizaba Ah, claro ¿Has estado en Chernobyl, Paconi? Sí ¿En serio? Con Suter y Salva Cuando rodamos ahí una serie Que lo cura hace ya años, ¿eh? Ostras, Paconi Paconi tiene traya, ¿eh, chavales? Paconi tiene traya A ver, Paconi ¿Cómo se hace un buen café? Pues básicamente el truco del buen café Es la molienda que utilizas El grano Si es más fino o más grueso Es la clave del café Todo el mundo se cree que es la máquina Y es esta cosita de aquí ¿Es esto extra que? No tienes que comprar aparte de la máquina Claro, cuando son muy buenas, sí Cuando, si está integrado La máquina es rarilla Bueno, rarilla no Es como de casa Estas que son como de cafetería también Pero básicamente es eso El que te haga un sabor amargo Un sabor dulce Lo controla mucho con el grano Y por supuesto con un buen café Este es de Colombia Experimenta Tiene un toque a coco Tiene un toquito a coco Claro, claro A ver A ver, sí, a ver No, pero se nota algo Sí, un poquillo Se nota el aromilla Jamás lo notará, bro Porque me lo has dicho Si no, ni lo notas Si no, jamás diría Uff, ¿y por qué sabe a coco? Un buen café mira cómo cae Si lo grabas por aquí debajo Que esto es un portafiltro Que se ve ahí lo que va a caer Vale, dale A ver cómo cae Uff Madre Gustazo para mis ojos, chavales Ostras Es satisfactorio, ¿eh? Eso es café Chavales, eso es café Como chocolatito Lo que bebo yo en casa, chicos Con mi máquina de 30 pavos Es, no sé Diarrea Oh, yo me cago encima Te vienes más rápido No necesitas una balanza Cada vez que te haces un café Con la cara Veo una cosa subiendo de número Digo, ¿qué es? Es una balanza Uff Mira, huele Ahora sí que se nota el coco Bueno Le diré que sí Bueno, Paconi Muy fan de Bad Bunny Por cierto Revistas de Bad Bunny Álbumes de Bad Bunny también Toca discos de Bad Bunny A ver Se pone aquí arriba Y cuando ya está girando Le das aquí para que baje como suavemente Ahí ya lo pilla Y ya Dale voz Uff Madre Se nota más intenso Suena mejor, ¿eh? Uff Qué utensilios tiene la gente mayor, ¿eh, chicos? Sí, mayor Qué utensilios No lo conozco en mi época Vale, Paconi La cosa es que si no sabes hacer figuritas con el café No me vale O sea, ya puedes tener muchas máquinas Que si no sabes hacer figuritas no me vale Y no me digas que también sabes hacer figuritas O sea, es de todas las cosas Sabes tocar el piano Nah, no sabes hacer figuritas, chicos Lo está intentando Lo está intentando Lo está intentando Una flor de loto No me lo puedo creer Yo en mi época hacía el dibujo en plan No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro Te hago un corazón para ti Paconi ¿Por qué sabes hacer tantas cosas, bro? Lo puedes probar ya O sea, este café bueno, chavales Nunca sale caliente Te lo puedes tomar siempre en cuanto te lo hacen Si es que está muy caliente, está quemado Te lo tienes que poder tomar así 75,1 grados La verdad que es una locura, eh La verdad que no lleva azúcar ni nada Porque el buen café también No hace falta echar el azúcar El dulcecito y todo Es muy tocho Yo mirad que quería hacer un vídeo sobre los cafés Yo que sé, en Colombia En sitios así Pero pa' qué teniendo a Paconi en Barcelona, chavales Aquí Está increíble Está increíble, la verdad Madre, qué rico tú Anda, límpiate el bigote, anda Que pareces Santa Claus Esperad, chicos Porque yo ya me estoy quedando loco Resulta que Lili dice No, yo prefiero matcha, no café Bueno, pues de repente Paconi Saca un instrumento Que no había visto en mi vida Que parece una escoba en miniatura Y empieza a hacer un matcha Estamos espumando el matcha Paconi, tú en clase ¿Cómo eras? Tengo esa curiosidad ¿Tú en el recreo qué hacías? ¿Jugabas a fútbol? Yo me movía por todos los grupos de la clase Claro, iba moviendo de todo, ¿no? ¿Qué le enseñaba el profesor? Era el típico que en clase siempre preguntaban algo Y él hacía No, me llevaba muy bien con el profesor, la verdad En verdad yo creo que me quedarías un poco mal y todo, ¿eh? Chavales, ha escapado un gato de Paconi Gatito, gatito Jack, esto es que lo has olvidado, ¿verdad? Tú también eres muy malo, ¿eh? Esto no es bueno Este no es bueno No eres bueno Este no es bueno No eres bueno Ya, sigue escalando con la cabeza de todo Es un mono Es su hijo Esta lleva feromonas, ¿eh? Fuera coñas Es que yo algo he visto por ahí En Chesca Bianchi le he echado feromonitas a sus feromonitas Yo estoy flipando porque no había escuchado esto en mi vida, bro Yo algo había visto Esto es súper tocho Chintalo un poquito Sí Mira qué colorcito El ámbar lleva ámbar natural, ¿eh? ¿Qué se supone? Que tiene feromonas ¿Me puedo echar? Lleva feromonas, sí Y eso se pone que atrae a las... Es muy atrayado, es un olor como güey que quieres oler todo el rato Tenemos a Lili de prueba a decir A ver, se supone que esta colonia atrae a las chicas Pero de verdad, en plan, no meme Vale, a ver... A ver, ahora Lili es una chica randa en la cual me quiero hacer Dios Ahora se empiezan a liar de repente En serio, en serio, en serio Se sentimos dos minutos de liadera y seguimos con el vídeo A Claudia la conquista, eh, chicos A Claudia la conquista Oye, no la huelo yo ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Se está haciendo el loco, pero huele muchísimo, bro No, te lo juro que no Es real Te lo juro, colega Ah, por eso que no notaba la comida Por eso no lia el coco, chavales, tiene COVID Pa' cuando me aburro, pues me pongo a leer diferentes colonias Joder, pa' cuando me aburro Si no tienes aquí como... De todo Pues, oye, pa' cuando te aburres Sticky fingers Pues me pongo a leer sticky fingers Pero solo pa' cuando te aburres No, ¿qué es normal en tu casa? Total, total Ahora va voliendo más Ahora va voliendo más Plex, tramposo, ¿qué hacéis ya en España? ¿Qué hacéis en Barcelona? Bueno, lo primero de todo, vale España también es el mundo, ¿ok? También cuenta mi país, ¿vale? El reto es no volver a mi casa En los 80 días Pero bueno, realmente no hemos venido a España Para grabar en España aún, ¿vale? Sí que queremos destinar quizá los últimos par de días O tres días a grabar un poco en España Alguna cosilla que, bueno, ya tenemos preparada Que vais a flipar Incluido el evento final, ya sabéis El jueves 8 Que, bueno, ese día no va a tener ningún tipo de sentido Ya me entenderéis Pero bueno, básicamente estamos en Barcelona Por dos razones Si visteis el vlog de ayer Ya sabéis que hemos venido Porque a Paconi se le olvidó su pasaporte Y para ir Ya lo tengo, ya lo tiene Para ir a un país de Europa Al que queremos ir Porque tenemos también una cosa muy guay preparada allí Pues lo necesitábamos Y la segunda razón es que ya hemos aprovechado Para ir a un país Al que queríamos ir también En esta vuelta al mundo Al cual para ir hay que pasar por Barcelona Y no es nada más Ni nada menos que Andorrita la Bella ¡Pum! Andorra la Bella ¡Pum! ¡Andorra! ¡Pum! Pues allá que vamos chicos Nos mudamos Para no pagar impuestos ¡Pum! Un buen hotel Vamos a ver si hay buenos hoteles Vamos a ver si hay buenos hoteles ¡Pum! Fuera broma chicos Andorra Fuera de todos los memes que hay con Andorra La verdad que es un país que está guapo La verdad es un país que Tengo ganas de enseñaros Sobre todo para la gente de Latam Para la gente de España Pues será más normal ver a Andorra Pero la gente de Latam Que habrá escuchado que los youtubers van allí Pues hoy vais a ver un poco de Andorra ¿Qué hay? ¿Cómo es? ¿Hay buenos hoteles? ¿No? ¿Hay nieve? ¿Sí? ¿No? ¿Hace frío? ¿Sí? ¿No? Bueno hoy lo vais a ver Y bueno básicamente para ir a Andorra Hace poco han puesto un aeropuerto en la SEU Que es el pueblo español más cercano a Andorra Y se puede ir bastante en vuelos ya Pero bueno tampoco hay muchísimas conexiones Y entonces lo más fácil Y lo que más suele hacer la gente Es cruzar la frontera desde Barcelona En coche ¿Qué cuánto se tarda más o menos Paconi? Unas dos horas y media a tres Según el punto de Barcelona donde estés Y el control no suele ser nada tocho En plan pasa literalmente No suelen pararte Cuando vienes de Andorra a España Claro porque de hecho hay como trapichos ¿no? Con el dinero y suele A mí me ha salido en TikTok el otro día Como policía que pillaba a gente con 50.000 euros en efectivo Y eso como que sí que era delito ¿no? En fin Lo puedes llevar 10.000 Movidas Movidas con el dinero chicos Y esas cosas Pero bueno Tenemos tres horitas en furgoneta hasta Andorra Huele un poco ¿Cómo huele Paconi la furgoneta? Huele a curry O sea no entiendo quién huele a curry Pero huele Tú chavales ¿Quién no se ha duchado hoy tío? Yo me he duchado anoche y esta mañana Yo anoche me he duché Yo también me he duchado Es un olor muy fuerte Es como que alguien huele a especias Te lo juro Yo huelo como alubina Como por al lado mío Pues ya está el jopa Dice que se ha duchado anoche Pero jamás se he duchado Claro que me he duchado Vale Adri Adri ¿Has dormido con jopa? ¿Se he duchado anoche? Y me lo veo el tatuaje Mira No lo tengáis en cuenta Es normal Día 79 Dando la vuelta al mundo ¿Vale? Yo huelo bien Porque voy con la camiseta del Madrid Si no también olería mal En fin Ayer en Andorra Hemos quedado con una persona Que nos va a hacer un poco De guía turístico por allí Que me hace bastante ilusión Luego veréis quién es Y nada chicos Paconi Pon la nueva canción de Quevedo ¿No? Ponla ya Ayer vi el videoclip Es una locura ¿Lo habéis visto? Si el videoclip es bastante loco Estoy editando aquí Mirando la pantalla Y estoy atrás del todo Y si me meto los dedos A la garganta Ahora mismo Pues no te los metas Adrián Obviamente No me voy a meterme los dedos Pero cada vez que miro El video editando Me mareo Pero avisa En plan avisa y paro Si yo poto Rubi pota Avisa y echas ahí la pota En el campo en un momento El café del Paconi Que no tengo ventana Estoy encerrado aquí O sea estoy encerrado Y la Rubi que abra la boca bro Rubi abre la boca Jamás pasará eso Poner una bolsa ahí O algo porfa Como los aviones Por si acaso Paconi pero si ponte en el coche Pasa algo Te pagas tú la limpieza luego Con la compañera de alguien Y encima yo te acompañaría O sea Bueno chicos Pues llegamos A la frontera Vale Os aviso Si venís a Andorra Y os mareáis en el coche Os vais a marear Porque hay muchas curvas Aquí atrás va fatal la gente La peña está fatal aquí Estamos entrando Por la frontera De Francia Vale Hemos entrado por O sea Ahora mismo estamos en Francia No estamos en España Porque la ubicación Que me ha pasado La persona que nos va a hacer de guía Hoy No sé por qué está Como al final de Andorra Y el GPS nos ha traído Por la frontera de Francia No por la frontera de España Entonces bueno Pues hemos ido por otro camino Ahora mismo estamos en Francia Y nada En principio pues Puede que nos paren Puede que no Quién sabe Aquí hay un coche de Red Bull Que parece el tanque de Anuel Pero bueno A ver qué pasa Vale Que pases directamente Al de Red Bull Le han hecho parar A nosotros Nos han visto buena gente Se han dejado pasar directamente No parece que haya mucha nieve ¿No? En esta temporada No ha nevado todavía fuerte No ha nevado todavía fuerte Estaban haciendo nieve fake Esta para las pistas Bueno chicos Pues oficialmente estamos en Andorra Aquí veis Esto es Andorra Literalmente parece como Llegar a Narnia Vale O sea tú vas llegando Y yo creo que si viviésemos En hace 2000 años Sería el típico reino Que está vigilado por las montañas Pues lo mismo Es bastante épico la verdad Llegar O sea Es bonito Bueno chicos Pues ya hemos llegado a Andorra Frío hace un rato Por cierto La persona que nos iba a hacer de guía en Andorra No solo nos deja plantados Sino que nos frontea de coche ¿Vale? Mi sueño literalmente Con esto bueno Ya os imaginaréis Con quién hemos quedado Activado El Tesla Tiene una curiosidad Es que tiene una cosa que se llama El Sentinel ¿Vale? Que si se acerca alguien por la calle A tu coche Bueno pues te empieza a grabar ¿Vale? Entonces ahora mismo Pues no se estará viendo igual Desde el teléfono Entonces Por favor Ven ya Tengo frío Es gracioso porque la matrícula Le ha puesto rayo bro O sea Mi sueño literalmente Es que mi coche sea así chicos Y el logo del Tesla Solo se es la ¿Cómo se la pela? ¿Qué pasa? ¿Qué tal Kroki? ¿Cómo estás? No estaría grabando este boli Sin permiso ¿No? Eh Bueno Yo he visto en Get Your Guide Actividades para hacer en Andorra He visto que hay un tour de youtubers Que te da el mismísimo Gref Y efectivamente aquí está Hay una actividad Que es que yo te enseño Andorra En el Tesla Así que Nada Oye no sé que te has hecho en la cara Pero te veo muy clean bro Te veo muy joven Te veo muy joven Estocando los cojones ya Vamos a llegar Le tienes que decir tu skin rutina Real que se te ve la piel bien Ay me hicieron ahí Una cosa en la ceja Un poquito rara No me enfoques No me enfoques Guau Os tengo que enseñar una cosa que Es una locura O sea A lo mejor no os lo creéis Pero existe O sea es verdad Bueno seguidme yo os la enseño Porque es empezar fuerte La verdad eh Es que bien Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale ya sé lo que nos va a enseñar chicos Es muy loco eh Es bastante loco eh Que haya esto en Andorra En verdad Sí es muy loco Esto en principio sería Un hotel Un hotel de Andorra A lo mejor no os lo creéis eh Yo creo que deberíais entrar Teníamos la duda de que hubiese buenos hoteles aquí o no De hecho por eso estábamos planteando si venir Entonces vamos a ver Bueno antes de entrar te presento a mis amigos Él es Roberto Rubi Hex Yo soy Iba a venir a la vuelta al mundo Al final no vino vale Bueno le hemos traído por lo menos a Andorra Para que no deje de ser nuestro amigo Ah ¿No has hecho la vuelta al mundo? No ya estoy Ah no da igual Saúl Rubi Hex lo conozco de YouTube Eh como 69 no terminaba Casi 4 Ah Rubi Hex 4 Seis 4 64 Sí ese soy yo O Rubi Hex 64 O Rubi Hex 69 Rubi Hex también ¿No? Para los amigos Sí más o menos Vale Después Adrián Eh el editor También te puede cantar si quieres Vale Ahora está guau 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 Ah cabrón ¿Tú tienes la parte que mola tanto? Sí ¿En serio? Ese soy yo así Fue lo único que me moló de la canción No es broma bro Saúl El Borja No hace nada pero No hace nada pero algo guau Por lo menos no vamos Aquí está el editor Que curra como un cabrón Viaja y luego Borja que Yo disfruto Disfruto el momento Y es cara de que te gusta dormir eh Sí me encanta dormir Me encanta Me encanta Todos los placeres de la vida Le encantan Yo quiero decir una cosa Que se lo he dicho hoy Si no fuera por Borja Muchas cosas no las hubiera visto la gente Eso es Porque se nos levanta A las 8 de la mañana Todos reventados A mí me viene Me quita el salón Yo soy el despertador Básicamente Sí es el despertador humano Pero bueno ya Trabaja en silencio Borja Luego ella es Lili No sabemos si es la ex O la novia de Borja Estábamos en duda Vale encantado Y Paconi que bueno Ya le he conocido Paconi no me suena de nada Dios Paconi es una bestia Hostia estoy viendo a Jim Runner Creo que me voy a ir con ella Saúl En fin lo que hace por no Por no enseñarnos el hotel chicos Para que veáis eh Para que veáis Tú que has seguido de verdad Pues yo hasta ahí no voy a seguir Eso sí que es ser Saúl eh Eso sí que es ser Saúl Ah mira termina la coña ya Termina la coña ya Como buen atleta Red Bull No perdón perdón Que veo a alguien corriendo Y no serás tú Saúl Y tengo que picarme tú Guau Qué guapo lo que hacéis tíos Sí Es la polla eh Gracias No he visto ningún episodio eh No pasa nada No pasa nada Pero te lo agradezco igual Pero lo quiero ver Es que no tengo tiempo Ya te entiendo Yo te veo todo el día en bici Corriendo tal Vemos el hotel Pasad que vais a flipar eh ¿De cuánto es el ascensor? Podéis subir dos meses Pasad a Adri y Borja por ejemplo ¿Cuándo empieza la carrera musical? Más o menos Este año no es un single Yo te me he metido aquí en tres Haré una canción este año ¿En serio? Sí Guau chaval Soy tu fan cabrón Oye el ascensor nunca lo había visto así Curioso Puedes enfocar arriba eh jopa Si se me ajusta una locura A mi me va un poco justo en verdad A medida Pasillos no están mal la verdad Volan bastante Nos ponemos ahora súper exquisitos Con el director del hotel al lado Ese es el director del hotel vale O sea no sé dónde estábamos Vale Estamos entrando chicos A ver Vamos a pasar a play Vale Uff Vale ¿Está? ¿Tienen camas? ¿Tienen camas? No me lo puedo creer Está hecho eh Hay una cama Yusufa Hostia esto hecho esto hecho No está A ver Eh ojo Mira esto eh Ojo Se puede coger Porque es que esto Esto es una gloria bendita eh Esto es una locura Esto es una locura Para lo que pilláis comiendo debe ser Una locura Gref no lo aprecia vale Pero para nosotros es lo primero que vemos Bueno y ahora os voy a llevar a un sitio a comer Que a lo mejor ahí os desmayáis Hacéis así Así Con colchona Qué cómoda que es la cama No me lo puedo creer Uff Madre yo me quedo aquí Es como una nube Me intento a grabar Andorra ¿Pilláis camas así? A vuelta al mundo o no Sí pero esta A ver Yo llevo sin dormir solo desde que nací Yo creo Un buen hotel Una buena cama Pero no me lo puedo creer Tú real yo me he quedado aquí un poco Llevo aquí unos años en Andorra Y no me lo puedo creer A ver la pista chicos Uff Si tiene terracita Vistas aquí al esquí Y veamos Veamos el baño Y el baño bueno Bastante top también Si Ya nos podemos ir de Andorra chicos Bueno pues aquí en el Rayo McQueen ¿No? Oye y tú ya te subió aquí Ya me he subido Ya me he subido Pero no te has subido de rayo Hostia Claro de rayo Sí ¿Sí? No 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 Porque me acuerdo que te dije Que lo tenías que poner de rayo Claro de verdad No pero bueno ellos no se han subido Ellos van a flipar un poco Yo aún me sigo preguntando ¿Cómo haces así con ese volante? Yo que a mí me encantan las rotondas Hacer así Y entonces estigue un poco Pero un poco complicado Pero bueno está guapo Pero son los intermitentes Que tienes que concentrarte en fuerza Sí Claro No es clack Y eso no me gusta Y el pito Vale Vale entonces ¿Corro mucho o corro poco? Porque yo puedo correr mucho Muchísimo ¿A cuánto? ¿Hasta cuánto? Muchísimo Quiero velocidad Dale es que sientan un poco A rayo McQueen Qué pedazo de cabrón La verdadera pregunta Grefg aquí es ¿Madrid o Barça bro? Yo soy de la chavineta tío Por eso estoy un poco triste ahora Yo me voy chicos Me voy con Paco Qué mítica esa cámara tío Es increíble esta cámara Es la G7X mítica La G7X La Mark II encima Han sacado la Mark III Y no sé si la Mark IV Pero no me gusta En plan me gusta esta No la venden De hecho en ningún sitio La tengo que comprar siempre En páginas raras Anda que nos han grabado vlogs Con esa puta cabadera Joder ¡Liño qué guapo! ¡Madrid! ¡Qué sensación! ¡Madrid! Pensaba que era de coña bro Pensaba que... De cero con esto en un momento Que lo que más impacta Es que no suena chicos Entonces es como que flotas Simplemente flotas Lo que más impacta Es como que Estaba sacando el... ¡Oh! ¡Oh! De verdad Porque... No me siento Madre Se me sube el corazón y todo Pero es que mil caballos Que me ha puesto aquí El cabrón de Elon ¡Dale otra Greg! ¡Dale otra Greg! ¡De p***o guapo en verdad! Madre los hoteles de andorra nos ha traído a comer habéis comido bien durante la vuelta al globo terráqueo bueno 50-50 para con y si no te sueles pedir tú por aquí que nos recomiendas que en andorra algo típico 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 es como comer en españa o en cataluña entonces os he traído un sitio que está muy rico sabroso y que os alimentéis bien y os pongáis fuertes y perfecto perfecto yo quiero jamón tiempo en jamón aquí hay tiempo para con y tu piel y el alcohol sólo en ocasiones muy especiales como yo mis amigos y quiero pegar una fiesta de éstas de yo no yo sería a ver capa con y enséñanos cómo se cata el vino así se oxigena no tinto con el blanco no lo hagáis que caes en tu vehículo de hecho adri lo hizo con el blanco el otro día para que entiendas para con y sabe de todo vale estoy aprendiendo y intentó como mezclar en lo que vuelo con lo que saboreo experimenta claro espectacular así es como se cata vino chicos bueno chicos pues ya nos está empezando a llegar la miniatura miniatura ya está perfecto tenemos aquí bastantes cosas tenemos un poquito de jamón que rico tenemos un poquito de canelones con trufa canelón gigante importante se llama un poquito de trufa con aguacate esto no sé lo que es pero lo ha pedido el esto no era el tartar de cigala si el tartar de cigala tartar de cigala con cítricos y aguacate estos son huevos estrellados con patatas jamón realmente son huevos revueltos vale pero aquí lo hacen épico y parece otra cosa pero son huevos revueltos pantumaca 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 yo voy a testear el jamón y jopa se ha pedido una fuente solo para él de croquetas de pollo porque nada de esto le gusta no lo hago para que comáis más a ver testeamos jamón yo soy muy crítico con el jamón a mí soy me salió un tic toc de que te encanta jamón a mí me encanta a mí también está buenísimo joder me han dado la boca agua a ver el pan tumaca de andorra como está yo no soy muy fan del pan con tomate pero bueno pero con el jamón está muy rico que no te le das a este pan tumaca está muy frío y eso me mata un poco el sabor pero está muy bueno a mí el pan tumaca es que me gusta que se note el aceite y aquí sólo no se el tomate puedes hacer un espectáculo el toquecito de aceite de oliva como decía mi abuelo oro líquido hay un documental de eso no se llama el oro líquido en orden dormir comer o hacer travesuras hacer travesuras comiendo saúl para comer hacer travesuras y dormir en ese orden a ver yo entiendo que para vosotros dormir ahora mismo sea el top 1 porque no dormís sí pero yo duermo mis 8 horas y duermo mucho entonces no lo valoro tanto pero cuando no duermes dices dios yo me hago yo me he dado cuenta que en casos extremos las travesuras pasan al segundo plano para las travesuras no son supervivencia como a veces estáis vosotros el canelón el canelón el canelón el canelón yo creo que te va a gustar brindis de canelón como un poco como un poco se nota el toque trufado está muy bueno está muy bueno está todo muy bueno chavis que os voy a decir que voy a ir haciendo por aquí esto un poquito un poquito de revuelto pero que es eso jamón esto es jamón sí pero es un jamón así como no sé más más durito sí 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 dame ahí un poquito está espectacular chicos te gusta comer a ti bien o puedes comer algo así rápido porque así yo trabajo para poder comer lo que quieras es uno de mis objetivos de la vida o sea el poder ir a un sitio y que te sirvan buena comida y disfrutarla es una de las cosas que más valoro de mi vida huevos revueltos soy muy fan de esto es choque de huevos revueltos bomba muy tocho chavales lo habéis mucho aquí no me ha dicho aquí suelo frecuentarlo me habéis pegado ya el bomba el bomba primero de muchos el primero de muchos ha dicho 50 veces bomba y yo voy a decir bomba todo el rato tartar de cigala jamás lo había escuchado jamás pensé que esto podría llegar a existir pero aquí estamos efectivamente es increíble diferente frío pero rico a mí me encantan las cosas así de pescado crudo fría así que yo soy como japonés en realidad verdad debía haber nacido en japón pero nací en zamora chicos que escucha greff cuando conduce bueno chicos seguimos con el turismo en andorra otra de las actividades típicas de aquí es venir a la casa del escuadrón estamos con aquí por aquí con peter eres el que te suele recibir vale y una de las actividades principales es básicamente entrar a la habitación de agustín mientras están directo no sí pero hay que dar un susto se que entrar corriendo todos y gritando pero también se lo va bien perfecto yo voy por detrás y fuera la última pero no puedo tío no puedo que está pasando y uno ve la panda de puta gente la panda de y el grito jamás suba susto bro joder bro es que tienes ahí la cámara en gigante ha habido tanta gente en esta habitación que es esto eh buen susto chavales gracias gracias bueno chicos pues el plex del pasado estaría flipando por estar aquí como veis greff está muy eufórico después del stream que hemos hecho la verdad que es probablemente el setup más tocho que he visto y ver en mi vida o sea es una completa locura hemos estado haciendo stream un rato la verdad me ha dado muchas mucha nostalgia hacer stream porque hace mucho que no hacía stream y me ha gustado me ha gustado ya está despertando ver por ahí recién follado por el culo no no pero eso lo metes en un vídeo claro en serio ah pensaba que era ha visto el meme recién follado por el culo no a la mujer sale una persona así como muy tal y pone recién follado entre paréntesis por el culo estimas en el meme de estoy cansado jefe y así si pero este ya pasó hace 5 meses bueno te ha gustado mi setup aquí tengo pues mira tengo un montón de meones tengo cascos tengo a kratos tengo a Goku tengo ahí el equipo tengo se nota se nota que es youtuber chavales así somos los youtubers vemos una cámara nos activamos un poquito y se acabó en el stream para el que no lo haya visto greff me ha firmado un libro que yo compré antes de ser youtuber que yo quería ser youtuber como greff y me compré el libro que sacó de los secretos de youtube y yo dije boah 100% con este libro seré youtuber y funcionó bro dime que mejor marketing para tu libro que haya funcionado están subiendo las ventas un 200% y lo mejor es que lo he firmado para Daniel para Daniel no para plex porque es el Daniel del pasado el Daniel del pasado algún día harás la vuelta al mundo te lo prometo qué tocho y eso todo en la habitación del tiempo o del sexo o del sexo ¿has tenido sexo aquí? sí mucho me gusta aquí sí bueno os dejaré el clip un poco un momento del stream que ha sido bastante bonito aunque tú no lo creas yo hoy a día de hoy estoy aquí gracias a ti porque para mí tú en una época de mi vida fuiste lo que yo quería ser yo quería ser tú tú para mí eras mi mayor referente yo me compré el libro tu libro pensando yo decía yo me voy a leer esto y mañana ya soy como él y no me lo leí una vez sino a lo mejor no te exagero que me lo pueda haber leído seis veces perfectamente en plan me lo leía por las noches manifestando algún día poder ser como tú y yo siempre te estaré eternamente agradecido por sobre todo porque yo cuando empecé en youtube yo era el típico chaval que tío yo nunca he sido como muy bueno en nada sabes en plan yo iba a lo mejor a fútbol y jugaba bien al fútbol pero tampoco era el mejor y tampoco era el mejor estudiando y me costaba mucho porque joder había mucho nivel estabas tú estaba me acuerdo por la época Agustín toda la squad que hacías todos los gameplays y yo decía joder es imposible que la gente me vea a mí teniendo a gente tan buena en la misma plataforma estaba dispuesto a todo por conseguirlo sabes y cuando estás dispuesto a todo por conseguirlo pues al final pues eso yo hacía vídeos regalándote cosas donándote diciéndote cosas te hacía stream snipe y yo ahora visto desde fuera pues sé que no era el mejor contenido del mundo yo hacía vídeos de clickbait hacía pues series con mis amigos yo me sentía como muy solo sabes bueno muy solo en la comunidad siempre les he tenido a ellos sabes y por eso yo estaré con ellos hasta hasta el final porque ellos han estado conmigo desde nadie quería estar conmigo y yo una cosa que siempre me guardaré de ti para siempre es que pese a lo que a los niños rata que fui contigo tú nunca has tenido una palabra mal hacia mí tú me hablaste me acuerdo una vez por twitter que me enviaste un mensaje cuando te había donado y me dijiste oye te lo he grabado la partida por si la quieres en buena calidad para tu canal porque sabía que era un vídeo que ibas a subir tú no te hablé y te dije te paso la partida en buena calidad claro cuando tú podrías directamente sudar de mí yo sé que podría bloquear yo sé que eso se lo llevo a haber hecho a cualquier otro creador y no hubiese sido lo mismo y luego además tú también fuiste la primera persona que me invitó a algo al partido youtubers y pues eso yo para tú para mí pues siempre tendrás ese ese cariño especial para mí tú has sido gran parte de lo que yo soy hoy en día te lo digo aquí y yo estaré muy agradecido y bueno yo personalmente tenía un reto personal conmigo mismo y es que nunca quería ver una placa de diamante hasta poder conseguir yo la propia mía pero aún no me la han enviado o sea youtube llevo recibo un correo semanal de youtube diciendo que me están preparando la placa de diamante y jamás me llega a youtube por favor darme ya la placa pero bueno ya que hace cuánto tiempo la conseguiste hace ya pues igual un año hoy lentitos youtube lentitos lentitos pero bueno voy a reaccionar por primera vez no está rota no estaba rota había una rota le envié un correo a youtube y les dije por favor dejadme o sea dadme otra aunque sea comprándola y creo que me costó 3.000 pavos joder 3.000 pavos y este soporte de aquí se lo hicimos nosotros me lo hizo red bull pero lo que es la placa es eso hostia pesa bro es que es de diamante que barbaridad como no me la va no me la daba youtube se la robe a de gref vale aquí está gracias gref pero te puedo dar la que tengo rota sí no en realidad no sé dónde está flipa bro quiero que me llegue ya hay un regalo por encima de ese de youtube claro mister beast hay de 50 y de 100 50 y de 100 ya tienes un nuevo reto gref ya no te veía con ilusión de ganar nuevos suscriptores en youtube bro ya tío de momento los 20 a los 20 algo algo chulo a los 20 tienes que hacer algo mínimo una vuelta al mundo bro miradme un plano solo guiñando perfecto y luego otra cosa que yo quería ver como muy fan de youtube desde los inicios vale la placa de los 100.000 antigua bro que yo justo cuando iba a llegar a los 100.000 la cambiaron y pusieron la moderna y esta es la de oye total es decir que en persona se ve mucho más pequeña bro lo tocho no es esto porque la de 100.000 está bastante bien actualmente la tocha tocha es la del millón esta es la locura que antes te daba youtube ahora te dan una que es muchísimo más pequeña y dorada pero esta sí que tiene mucha diferencia esta es una locura y está justo por mi logo con un limonazo un pelotazo que le pegué a punto de romperse pero tú fuiste la primera persona en usar ese tipo de logo porque yo me acuerdo que el logo todo el mundo usaba ese logo con sus letras yo lo saqué de una página con el fondo y luego le puse la g encima porque esta tendencia ahí seguramente tendría mucho copyright lo que utilicé pero me la peló y bueno luego tenemos aquí mi eslan chicos ojo este es el de la primera edición cuando greff decida hacer eslas también para youtubers pues quizá algún día conseguimos ganar uno mientras tanto pues se lo tendremos que robar también vale la verdad que me gustaría gente porque te lo mereces si tu crees de verdad de corazón si me quedaré con eso chicos gracias muy guapa eh la habitación del tiempo eres muy meticuloso con el orden en plan te pones nervioso si las cosas están movidas o no como puedes comprobar de tantas cosas que hay aquí no puedo rayarme porque es que hay demasiadas cosas me importa más mi mesa pero lo que es el setup bueno si no es que mirad este pedazo de ordenador chavales yo que tengo pasado gamer estoy como un niño pequeño fijaos eh fijaos que pedazo de ordenador bro muy chula la habitación del tiempo si habéis visto el stream de greff he pedido una apuesta con él y tengo que apagar la cena así que nos vamos a salir a cenar y nada muy guay espera 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 un tema importante es que no sé si te acuerdas ple que al final de cada capítulo yo ponía una frase cierto cierto ponías una frase había una que era guay yo me sabía una frase bro esta la tuve en mi biografía mucho tiempo solo hablar de lo que entiendo de lo que no cierro la boca y aprendo fuera coñas este libro tiene algunos mensajes muy tochos y ya me no no osea no me gusta promocionarlo tanto pero quiero leer una frase tocho plan lo escribiste tu entero todo esto lo escribí yo que se notaba por como yo llegaba de fiesta arroyo a las 6 de la mañana y me podía escribir se notaba por como cosas sabes que estaban escritas dices esto lo ha escrito el molaría acabar con esta frase si no soy de burgos porque tengo esta morcilla porque greff escribió eso yo llegaba de fiesta pero vaya morcilla eh vaya morcilla chavales ahora que se ha ido plex al baño dadle un like al vídeo y suscribiros es importante hacedlo por mi vale gente en eso quedamos hola